Música 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 La muerte no enseña mejor, tampoco hace distinciones Lo mismo que lleva al pobre y al rico con sus brillones Uno en escuche violón y el otro en tus canzones Pero pasadito el tiempo, quedan igual de pelones Tu, 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 tiquita, que de caña y cacalaja Hay de tu poderosos, que morir nadie se escapa Llevamos el mismo fin, entetate o entetaca Yo conocí un mariachi, bueno pa' robarle al cliente Las cosas que valen cinco, él siempre las daba, venga No se murió de frío, ay pobrecito de repente No mandaron al invierno, pa' que el día no lo caliente Toco, toco, tiquita, que reina y cacalaja A todos esos tres Llévate con tu corbata y gracias por su vez Chupan como garrafata Chupan como garrafata No mandaron al invierno, pa' que la ciudad ¡Llevamos la cara y gracias! ¡Llevamos a la cara y gracias! No mandaron al invierno, pa' que el hijo se despido They sent it down to the place where the devil girl went They sent it down to the place where the devil went